bueno pues muy buenos chicos vamos con lo que ha sido los partidos de la copa américa resultados yo creo que bastante buenos para panamá que se clasifica lo primero un enorme like son las 5 de la mañana en españa por lo cual estaré encantado suscribiros a este canal si no lo estáis me ayudaréis muchísimo y vamos con lo que ha sido el partido de copa américa victoria de panamá 1-3 contra bolivia panamá pasa como segunda a cuartos enhorabuena a panamá en horabuena a todos sinceramente os dije que panamá podía hacerlo muy bien os dije que panamá tenía muy buena pinta que panamá competía muy bien que mucha gente me había hablado muy bien de esta selección y creo que no es para menos ha hecho una fase de grupos espectacular han perdido solamente contra uruguay pero es que uruguay es una de las grandes favoritas uruguay tiene 3 de 3 os dije en la derrota contra uruguay que quedaba mucho os dije que panamá le quedaban dos partidos que tenía que dar todo y han ganado han ganado 1-3 a bolivia que bolivia incluso llegó a empatar empezaría adelantándose un gol de panamá la verdad que un golazo un golazo de fajardo que lo hizo muy bien que la controlaba un disparo un boleón por la escuadra espectacular luego empataría bolivia que la verdad lo hizo bastante bien muy bien bolivia hoy he visto a una bolivia un poco más valiente un poco más ofensiva creo que si bolivia hubiese jugado así muchos más partidos seguramente hubiesen sacado mucho mejor resultado y como digo luego en este momento también estaría panamá prácticamente fuera y tendría que reaccionar sí o sí y lo han hecho no les pudo la presión cosa que esto lo que demuestra es que es una selección que trabaja muy bien porque tenían 20 minutos tenían que ganar en el otro partido estaban empatando panamá estaba fuera panamá tenía que reaccionar y lo hizo un gol de guerrero tras un centro la verdad que muy buen remate de cabeza 1 2 luego al final un golazo un golazo espectacular primer balón que tocaba yanis con una pierna la controlaba hacia como una especie de sombrero al defensa de bolivia y un golpeo de volea por todas las cuadras espectacular seguramente de momento el gol de la copa américa seguramente el mejor gol de la copa américa espectacular panamá como digo pasa como segunda golpe de realidad a eeuu que yo creo que muchos pensaban incluso yo que tenía más opciones de pasar porque tienen a futbolistas muy buenos eeuu tiene a prácticamente todos los futbolistas en grandes ligas a jugadores muy destacados eeuu que el primer partido lo hizo muy bien eeuu es una selección que juega bien es una selección con muy buenos futbolistas con muy buenos pero otra vez se le han pegado otra vez se le han pegado y panamá ha sido mejor que eeuu esta es la realidad esta es la realidad así que en fin yo creo que eeuu va a tener que pensar a ver qué van a hacer con esto pero es una decepción para ellos y uruguay que decir de ellos otra victoria es verdad que hoy han jugado un poco más no voy a decir lentos pero con otro ritmo hoy uruguay sabía que ya estaban prácticamente en los cuartos uruguay ha jugado con mucho menos ritmo luego un golpe de maxi al agujo que tuvo que salir en camilla espero que esté bien creo que esto afectó un poco también a el equipo porque fue una imagen un poco mala de verlo ahí en el suelo y tal eso sí casi uruguay un par de ellas muy buenas se calentaba el partido muchas interrupciones demasiadas para mi gusto eeuu bueno pues bastante valiente iba con todo y luego llegarían al descanso con el 0-0 luego luego estaba otra vez a uruguay pero llegaría el gol minutos 70 falta y olivera marcaría gol tras un remate pero uno si lo anularía bueno lo estaba así como revisando la verdad el fuera de juego es muy 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 justo demasiado muy justo es una cosa de milímetros pero finalmente han trazado las líneas y han dado gol pero gana uruguay como digo pleno de victorias 3 de 3 uruguay de las elecciones más en forma de todo el campeonato sin ninguna duda uruguay para mí una de las grandes favoritas uruguay creo que está capacitada para ganar a cualquier selección es un torneo que es complicado es un torneo que ahora empieza a ser ya un torneo del cao cualquier partido malo te vas a la calle cualquier partido que no seas fino te vas a la calle cualquier error que cometas te vas a la calle y sinceramente creo que es una copa américa con bastante nivel con bastante nivel porque estamos viendo así a las enormes favoritas argentina uruguay colombia yo creo que brasil también por mucho que se diga tenía jugadores muy top y luego hay otras elecciones como venezuela que están haciendo un torneo increíble que están haciendo un torneo impecable que la veo capacitada como para sorprender a cualquier selección y con panamá me pasa un poco más de lo mismo han demostrado que tienen a gente de mucho talento que tenga gente de mucha calidad panamá ya no tienen nada que perder han hecho ya un torneo increíble los panameños ya están todos felices y es normal no es para menos es histórico esto yo creo que el rival que le toque van a ir a por todas van a ir a sorprender creo que tienen que ser valientes creo que toque quien le toque evidentemente tienes que estudiar un poco más al rival y tal pero yo lo cambiaría mucho y creo que para más tiene que ser fiel a su estilo piel a su juego aunque delante tengan a brasil da lo mismo para más tiene que jugar como saben jugar y como han conseguido estos resultados y ha sido como un juego como un fútbol siendo valientes ofensivos y creyendo en ellos mismos y uruguay pues como digo pues un poco más lo mismo hoy entiendo que hayan bajado un poco el ritmo entiendo que no hayan apretado tan alto entiendo que hayan salido ya no voy a hacer dormidos pero con otra cosa pero aún así uruguay en cuanto ha querido han tenido 34 ocasiones de gol y eeuu sinceramente me esperan mucho más de ellos empezaron muy bien pero luego se han ido hacia abajo y no ha acabado de dar el nivel que esperaba con los jugadores que tiene así que decepción es los unidos bolivia que hoy no ha jugado mal pero se va para casa pero victorias la verdad que muy floja bolivia y panamá yo creo que una de las grandes sorpresas entre comillas porque tenía un grupo muy complicado pero también es cierto que es una selección que juega bien así que en fin enhorabuena a panamá que se meten en los cuartos de final de copa américa completamente merecido me alegro muchísimo por vosotros y también por supuesto por los uruguayos que sabéis que os quedo mucho y que al final siempre digo que tiene un valor enorme un mérito increíble un país con tan pocos habitantes si los comparamos con otros países y que siempre saquen esta cantera estos jugadores es una cosa increíble tiene muchísimo mérito y uruguay creo que está muy bien está muy bien y ojalá haga una copa américa increíble en fin noche yo creo que bastante bonita bueno por supuesto que saber vuestra opinión que os parece como lo veis por supuesto apoyar este vídeo como siempre hacéis con un enorme like suscribirse si no estáis muchas gracias por el apoyo la verdad que me estáis dando un apoyo increíble sé que estoy loco por hacer los vídeos a las 5 de mañana pero bueno yo quiero que tengáis el vídeo justo según termina podría hacerlos al día siguiente en españa cuando aquí sean las 2 o 3 de la tarde pero prefiero hacerlo según termina así que en fin muchas gracias por apoyarme y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo